Comenzamos este tiempo de Mogán al día. ¿Qué tal están? Muy buenas a todos y a todas los que nos sintonizan a través de Radio Televisión Mogán. El programa del día de hoy o más bien los próximos minutos van a ser de forma monográfica porque vamos a hablar de esa lucha que se viene realizando por parte de las distintas administraciones y en este caso las que salen directamente, las iniciativas que salen directamente del Ayuntamiento de Mogán en prevención de la violencia de género porque de lo que vamos a hablar a continuación es precisamente del servicio de prevención y atención integral a mujeres y menores víctimas de violencia de género del Ayuntamiento de Mogán, un trabajo que se presta por parte de la administración local desde el año 2004. Vamos a hablar un poco del recorrido que se viene realizando y todas las acciones que se desarrollan a lo largo del año, aunque en el día de hoy concretamente vamos a avanzar un poco de un material pues inédito, en cuanto a audiovisual se refiere, de distintos vídeos que se han estado haciendo en las últimas fechas y que tienen como protagonista a los jóvenes de nuestro municipio que nos parece muy pero que muy interesante. Para hablar de este servicio y de esta acción concretamente que vamos voy a presentar aquí en los próximos minutos, saludamos por un lado a la concejala en materia de servicios sociales del Ayuntamiento de Mogán, Tania Alonso, ¿qué tal? Muy buenas, muy bienvenida y por otro lado saludamos también a Ana Lidia Fernández Layo, ella es la directora de Oción, que es la empresa que ha estado encargada precisamente de la elaboración de estos vídeos que hoy venimos aquí a presentar. Ana Lidia Fernández Layo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, muchas gracias. Y gracias por también estar aquí con nosotros para hablar en esta lucha en la que estamos todos y todas y donde, por cierto, es actualidad, esta última semana se ha venido contando ese número de víctimas que si las contamos, creo que recordar, no sé si alguna de ellas tiene el dato, desde el año 2003 hasta esta fecha estamos hablando de mil mujeres que han fallecido en esta lacra social que seguimos manteniendo en la actualidad y donde todas las acciones, a mí, sinceramente, se los planteo a los dos, me parecen pocas, Tania. Sí, así es, parece que uno intenta avanzar cada vez que toma una medida, pero lo cierto es que los datos siguen existiendo y siguen habiendo víctimas de violencia y ya no solo estamos hablando las que todos vemos en los medios, que son las víctimas mortales, sino toda la violencia que se sufre antes de llegar ahí, desgraciadamente. De ahí fue que naciera lo que es el tema del pacto de Estado, que se aprobó las medidas urgentes. El pasado año, el 4 de agosto, creo recordar que se publicaba en el boletín el tema de las medidas urgentes que ya estaban aprobadas, lo que dio pie a que los ayuntamientos volvieran a recuperar también competencias en materia de violencia de género porque al final somos los más cercanos a los ciudadanos. Y entonces, ¿eso qué hizo? Eso hizo que hubiera más fondos, lo que hizo que en este caso, pues Mogán, al igual que todos los ayuntamientos tuvieran una cantidad fija asignada, que va a ser anual, lo que ha hecho que de alguna manera, aparte de las acciones que se llevan realizando en Mogán desde el año 2004, pudiéramos aumentar. Concretamente, Mogán recibió más de 20.000 euros que ha permitido que luego a Ana Lidia, a la compañera, pues de alguna manera hablará de todo lo que nos ha permitido con este dinero hacer nuevo como actividades en el municipio de Mogán para trabajar sobre todo la prevención de la violencia y la sensibilización de todos los vecinos y vecinas del municipio, más los que nos ven por fuera. Como te decía, es un servicio que nació en el año 2004 y que ha ido obteniendo mejoras en el mismo, pues, cada año que se avanza. Por ejemplo, en el 2015, cuando se incorporaba la trabajadora social y la educadora social al servicio. Y además de la atención diaria que pueda tener, ya sea con menores y con las familias en sí, pues también se trabaja a nivel de población general, ustedes lo saben. Y todos los años lo vemos como la atención en los centros escolares con los trabajos de prevención, las técnicos cuando van también a dar las charlas y los talleres con los PFAES, con los planes de empleo, con incluso los trabajadores del ayuntamiento, los programas de empoderamiento con la mujer, la aprobación del plan de igualdad, etc. Es decir, siempre estamos trabajando en relación a la prevención en la violencia de género y hay que seguir trabajando, desgraciadamente, por los datos que manifiesta. ¿Qué ha hecho esta buena iniciativa con respecto al pacto de Estado? Que nos ha permitido hacer algo más e ir más allá. Que en este caso, que luego explicará en este caso a Annalide, pues vamos a hacer una campaña directa y bastante potente en el que además nos ha permitido crear un material audiovisual que lo vamos a tener para el trabajo diario, ya sea desde el servicio de prevención como desde cualquier parte en el que van a haber una campaña a todos los vecinos y vecinas del municipio en relación a la prevención de la violencia, en el que han sido participativas, sobre todo los más jóvenes del municipio, una pequeña representación que se ha sumado a esta gran idea que se ha tenido en este caso por parte del servicio, en el que se ha sumado la empresa Ocionate y del cual estamos súper convencidos que va a funcionar muy bien y que va a ser un material que nos va a servir para dar un paso más allá con respecto a la atención a las víctimas y a la prevención. Bueno, dos puntos que quería siempre y que siempre pues que hablamos de este tema puntualizamos. Es verdad que cuando llegan las fechas determinadas se suelen hacer acciones, pero que el Ayuntamiento de Movena en este caso no ha parado de hacer y hace ese trabajo continuo a lo largo de todo el año. Y por otro lado, te pregunto un poco por ese dinero que viene directamente, como bien decías, de ese pacto de Estado para la eliminación de la violencia contra la mujer. ¿Estaba indicado concretamente que tenía que ser para material audiovisual o un poco la idea sale directamente de las trabajadoras y también en este caso del trabajo tuyo en el día a día? Te da un eje concreto en el que trabajas y cada administración decide cómo emplear ese dinero siempre y cuando se trabaje el tema de la violencia de género. En este caso nosotros íbamos por la sensibilización y la prevención y además también por la formación de las profesionales que tenemos en el servicio, que en este caso la compañera Aurora y Silvia, pues hicieron unas jornadas que les ha venido muy bien porque esto es como todo, siempre nos tenemos que reciclar y siempre hay cosas que salen a la luz y que a lo mejor los técnicos no están preparados porque no se ha detectado ese problema. Entonces esto, además de ese material que hemos decidido nosotros lanzar por ahí, hay otros ayuntamientos que a lo mejor han decidido hacer otras actividades, pero el objetivo claro es que hay que trabajar en los ejes que están implantados en el pacto y que nosotros hemos decidido trabajar la sensibilización y la prevención. ¿Por qué? Porque si vamos, yo siempre digo que hay que ir trabajando desde la cuna y entonces probablemente todas las personas con las que nosotros trabajamos a día de hoy, a pesar de que seguimos teniendo adolescentes que tienen un pensamiento bastante, vamos a llamarlo duro, cuando uno piensa que debería pensar de otra manera, pues a lo mejor estamos hablando de que dentro de 10 años con la próxima generación ya los hemos cogido de alguna manera que tenga tiempo para que sus pensamientos sean otros y su forma de ver a la mujer sea otra. Entonces, al final hemos decidido lanzarlo por ahí y por lo que te decía, es un material que se va a quedar, es un material que entiendo que no va a caducar en el tiempo y que va a estar siempre ahí, porque al final la violencia, gracias a la mente, hasta que no hablemos de víctima cero, va a seguir existiendo, hay que seguir trabajando, hay que seguir insistiendo y esa es nuestra manera de aportar nuestro granada a la sociedad y en este caso vamos a hablar concretamente de MOGAN para seguir trabajando la prevención de la violencia hasta que llegue un momento y ojalá lo veamos en algún año en el que no hablemos de esta materia. Pues precisamente vamos a hablar con la encargada de llevar a cabo este trabajo audiovisual junto también con la productora que ha estado participando durante estas últimas fechas aquí en el municipio, porque este material audiovisual, Ana Lidia, ha sido, los protagonistas son, pues eso, jóvenes del municipio de MOGAN. Sí, ha sido una experiencia muy, muy enriquecedora el poder trabajar con las y los jóvenes en absolutamente todo el proceso. Desde Opción AT, mi compañero Gregorio Cabrera y yo elaboramos el guión, una propuesta de guión que queríamos contrastar con las y los jóvenes para ver qué les parecía, para ver si les llegaba, porque el objetivo de este material audiovisual es llegar a jóvenes de edades entre 14, 18 años aproximadamente y también jóvenes de aquí. Y algo que nos parecía muy importante era que ellos y ellas participaran, fueran los actores y actrices principales y que además definieran junto con nosotros los contenidos y también el lenguaje, porque bueno, en este caso además yo soy de Madrid, mi compañero sí es canario, y claro, queríamos que el lenguaje, por supuesto, estuviera adaptado, o sea, fuera, partiera de aquí y además con el lenguaje de esta edad, que no es el mismo que el nuestro, porque va dirigido a ellos y ellas. Eso dio lugar a anécdotas muy divertidas en esa adaptación del lenguaje y la verdad que se han implicado muchísimo en una época que además para ellos es complicada, porque estamos justo en época de exámenes y se han involucrado mucho. Hemos tenido varias sesiones para definir el guión, para definir quién iba a interpretarlo, para practicarlo y luego ya la grabación final. El papel de ellos y ellas ha sido imprescindible, tenían las cosas muy, muy claras, lo cual nos sorprendió. La verdad que por lo menos el grupo que vino, que ha sido un grupo voluntario, que hemos conseguido a través de la participación y del apoyo del Instituto de Secundaria de aquí de Arguineguín y también de las escuelas artísticas, que además de hablar con los chicos y chicas y animarles a que participaran en el proyecto, cedieron sus instalaciones y nos han estado apoyando a lo largo del camino. Y la verdad que eso que nos sorprendió, hasta qué punto sabían del tema, lo tenían claro, afirmaban que esto sigue ocurriendo, les preocupa, lo ven a su alrededor y además querían mandar mensajes muy claros a sus compañeros y compañeras e incluso a los jóvenes del mundo, porque como bien les decíamos, esto va dirigido a los jóvenes de aquí, pero con las redes sociales y con la globalización hoy en día, igual que ellos veían materiales en el colegio, en las actividades que organiza el ayuntamiento, que para eso también era importante, materiales de otros países, los materiales que se han elaborado aquí se pueden difundir ampliamente y pueden apoyar a jóvenes de otros lugares también. Sí, como bien decías, se elaboran los guiones, pero seguramente están en el día a día, se está comentando, situaciones que son creadas pero que se dan, ellos mismos te lo han trabajado así, que se dan en el día a día, cosa que uno sigue sin saber exactamente el porqué, aunque bueno, hay un porqué claro, la sociedad tiene unos valores, se están marcando unos ideales y parece que están muy equivocados, por lo menos esa es la opinión de los que seguimos hablando sobre este tema. Sí, ellos lo planteaban y así se ha plasmado en los vídeos también desde nuestra propuesta, hay un vídeo que habla de la socialización, de cómo desde antes de que nazcamos ya hay unas expectativas diferentes, si eres niño o niña, y aunque muchas veces no hilemos los juguetes sexistas con la violencia de género, hay un vínculo muy claro y que va evolucionando a lo largo de la vida y ellos lo veían muy claramente y lo plantearon y también de una manera parodiada hemos planteado cuestiones que tienen que ver con los mitos del amor romántico, el caballero andante, de las medias naranjas, todo esto, para que precisamente queríamos que los vídeos fueran variados, que fueran didácticos, que atrajeran, que no fueran muy largos, son entre 1 y 6 minutos para que fueran impactantes también y hoy en día que vamos tan rápido y sobre todo las y los jóvenes más todavía acceden a muchos contenidos que fueran algo atrayente y un vídeo, en un principio íbamos a hacer cinco vídeos y finalmente han salido ocho porque la participación y la aportación de ellos y ellas fue tan grande, tan amplia y tan enriquecedora que no quisimos cortar, dijimos bueno vamos a hacer ocho, vamos a hacer lo que salga y salieron ocho y de hecho incorporamos uno que no estaba previsto que es ellos y ellas, que fueron diez jóvenes, en todo el proceso han participado entre 10 y 12, finalmente en las últimas grabaciones aparecían 10, debatiendo, hablando sobre el tema simplemente con sus propias palabras, hablando entre ellos, les lanzábamos preguntas del tipo, sigue habiendo violencia de género entre jóvenes en Arguineguín y desde ahí surgió más de media hora de debate que por supuesto hemos cogido los mejores momentos para que no de eso pide. Sí, pues el primero que elaboramos era una parodia del caballero andante, pero surge un caballero andante además en la playa de Arguineguín, algo que es muy importante es que se han rodado aquí, entonces eso también para la cercanía, porque muchas veces pensamos que los problemas surgen fuera y que no tienen que ver con nosotros, no tiene que ver con nosotros, ni con nuestra familia, ni con nuestro entorno, lo vemos en la tele, entonces es muy importante que todo se ha rodado aquí en Arguineguín, es el primero, el mito del caballero andante, protector, etcétera, etcétera. Hola mis toncellas, casi es aquí tan solas expuestas a los peligros que os rodean. Pero, ¿qué dice este tío? Pues voy a lo que voy, que por aquí rondan bestias muy peligrosas y yo, vuestro fiel caballero, vengo a protegernos de ellos. A ver, ¿pero de qué nos vas a defender tú? ¿De un drago? ¿De un lobo? No, de un lagarto de gran canaria y tal flipado. Por aquí rondan muchas bestias que toman la forma de caballeros andantes. ¿Y cómo sabemos que tú no eres uno de esos? No, yo no. Yo solo quiero protegerles. Recuerden, dicen como yo les diga, no salgan muy tarde, solo con chicas. No confíen en nadie, solo en mí. Pero recuerden, conmigo estarán seguros. ¿Y cuál es tu perfil de Instagram? Mira, pírate que llega varios siglos tarde, eso. El segundo tiene que ver con el mito de la media naranja, de esto de que hay una media naranja y el amor es para siempre y solo hay una para nosotros. Que nos completan. Que nos completan y que somos una mitad, como a falta de que otra persona nos complete y si no tenemos pareja somos incompletos en la vida y bueno. Voy buscando chicos y chicas a las que hacer feliz con su media naranja. Voy a juntar a estas dos a ver qué pasa. No. 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 Lalo, 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 lalo. Luego hay otro que tiene que ver con la superheroína, porque algo que también los jóvenes y las jóvenes planteaban, sobre todo ellas, como hay mujeres, chicas, que repiten el tener parejas que son conflictivas, que tienen problemas y justifican su violencia. Claro, es que tiene muchos problemas en casa. Claro, a través de mi amor se va a convertir en un novio amoroso y maravilloso y va a superar todos sus problemas. Entonces, bueno, pues salen dos superheroínas debatiendo sobre esto de cómo establecer qué tipo de chico les atrae, y cómo establecer una relación de pareja, así en plan un poco parodiado. Mi misión en esta vida es transformar a tíos con problemas. Dígase bestias o dígase sapos, y hacerlos que sean novios amorosos y cariñosos. Me cueste lo que me cueste. Pues te lo has montado fatal, tía. Mi misión en esta vida es ser lo más feliz posible, estar con mis amigos, con mi familia, con mi gente, hacer cosas que me lo gusten, trabajar, estudiar, y si encuentro alguna persona con la que poder compartir esto, pues mejor. Hicimos también una parodia de Romeo y Julieta, del amor trágico, que tiene que ser con problemas y cuanto más tensión y más problemas, más pasión. Que esto, ellos y ellas comentaban también, que a veces la misma pareja con un montón de problemas se dejan, se cogen, vuelven, no vuelven, y no son felices, pero andan ahí como en el conflicto, ¿no? Y en situaciones muy complicadas. Pero, ¿qué luminoso se ve hoy, Verona? ¿No crees, mi dulce Julieta? Yo creo que el destino se va decidiendo día a día, y yo sin ti, soy yo. Otro vídeo lo hicimos en base a una conversación entre jóvenes sobre las chicas, objetivizando a las mujeres, objetivizando sexualmente a las mujeres, con todo lo que está pasando últimamente con las manadas, considerábamos que era importante que eso surgiera también, ¿no? Como a veces, entre los propios chicos, objetivizando a las mujeres. Chacho, conocí a una tía en Instagram que está muy buena, mañana voy a quedar con ellos, y me dijeron que he estado con muchos chicos, a ver si hay lío o algo. Chacho, cuando son muy yo, ¿no te molesta? Si fuera como novio, sí, pero para pasar el rato, no. A ver, si son tres o cuatro bien, porque si no sería una retrasada, pero más de cinco ya... Como tú no, cuesta pa' ya. Pues, no sé, a ellas costó más mejor, ¿no? Le mola que tengamos experiencia, y estoy pensando que si dice que no, puedes echarle algo a la bebida o algo. Chacho, tío, imagínate que tú lo haces a ti. ¿Cómo va a ser eso a mí una piba, tío? Y si tal, me molaba. Tú te estás imaginando que es Kylie Jenner, tú imagínate que es una que no te gusta, que te echa una viagra y te obliga a hacerle de todo ahí. Chacho, pues, menos mal que las pibas no hacen eso. Eh, bueno, pero a lo que vamos, que a ver si me la lío. Chacho, yo no me preferirías tener algo con esa piba si te gusta. ¿Qué dices? Mejor no, así me puedo meter yo también. Bueno, pues, si te haces aviso. Vale, tienes una foto. Sí, mira. Chacho, que esa es mi prima. Hostia. Y ahora, la va indiferente. El séptimo es el debate que les planteaba, ellos y ellas hablando sobre el tema. De personas, o sea, que van con sus amigos y a lo mejor su novio o su pareja le dice, le grita delante de sus amigos, amigas, que cómo va ahí así vestido. Entonces, eso no es respeto porque lo está humillando delante de sus amigos. Y el octavo es sobre un bebé. Un bebé que llega al mundo, no sabemos si es niño o niña. Y hemos podido tener la suerte de contar con la colaboración de una bebé, en este caso. Y, bueno, pues habla de cómo escucha que ser niño es diferente de ser niña y ser hombre es diferente de ser mujer. Y cómo ser niña todavía es un riesgo hoy en día, ¿no? Ya se va forjando las semillitas que pueden dar lugar a ser víctima o agresor. Acabo de llegar a este mundo. No sé muy bien dónde estoy. Noto luz y calor. Percibo colores diferentes. Me gustan todos. Antes de venir, ya escuchaba distintos sonidos. Unos me relajaban y otros me incitaban a moverme. Había voces que me tranquilizaban y otras que me sobresaltaban. Muchas voces preguntaban si soy niño o niña. Oigo que a los niños le pintan el cuarto de azul o de verde, con cochitos y con dragones. Y que a la niña de rosa, con princesas y cocinitas. Los niños, según parece, deben ser fuertes y valientes. Y las niñas deben ir guapas y ser sensibles. Dicen también que es mejor ser niño, que es más seguro y que da menos problemas. Insisten en que hay más peligro para las niñas, aunque no dicen cuáles. Oigo también que el mayor peligro para los hombres y las mujeres son los hombres. Incluso para sí mismos. Sin embargo, mis padres opinan que todo esto cambiará. Cuando las personas que acabamos de llegar tengamos claro que nadie es propiedad de nadie. Que el amor sano implica libertad y un equilibrio entre cuidarte y cuidar. Entre quererte y querer. ¿Seré yo un hombre algún día? ¿O una mujer? No lo sé. Lo único que deseo es no hacer daño, ni que me lo hagan a mí. Espero seguir sintiendo esta calma. Y que eso no dependa de si soy niña o niño. Y no crecer sintiendo miedo o dando miedo. O sufriendo o haciendo daño. No debería ser tan importante que soy. Me gustaría que ante todo me dejen ser. Bueno, temas todos estos, Tania, que nos suenan mucho porque son los que se trabajan precisamente también a través de ese proyecto, La Máscara del Amor, que llevamos a cabo desde hace bastante tiempo. Y son prácticamente siempre los mismos temas. Lo bueno es que ahora hemos tenido una empresa especializada que también nos ha ayudado a guiar. Nosotros al final, es verdad que hemos hecho concursos de cortos y demás, pero lo dejas un poco a decisión de ellos y demás. Además, yo recuerdo cuando hicimos el concurso de cortos, llegar a haber cortos bastante fuertes de cómo ellos también ven la violencia. Entonces, nosotros súper agradecidos del resultado que todos verán. Que sé que nos va a servir mucho a todo el servicio para seguir trabajando en ese tema. Y luego también, si me gustaría nombrar, que también ya está en las redes, desde que hicimos el Moján Joven, que también se hizo un pequeño corto también aquí en Arleneín, relacionado con un videoclip, perdón. Videoclip, sí. Sí, relacionado también un poco con el tema de la prevención y de cómo se veía en aquel momento, o cómo se ve, desgraciadamente, también en determinados momentos el amor. Sí, y bueno, lo decía ella, también hay que agradecer, lógicamente, a los centros educativos y en este caso también a las escuelas artísticas, que hayan mostrado su apoyo a poder, incluso como bien nos decía Ana Lidia, a dar también posibilidades, opciones de cómo hacerlo. Ellos han hecho un trabajo mano a mano y yo creo que bien. Entonces, y además lo veremos, lo veremos porque estoy seguro que va a salir todo genial, lo que es los vídeos. Y como digo, pues nos ayudará de alguna manera a reflexionar a cada uno de nosotros y a todo lugar donde llegue este trabajo que se ha realizado, vamos, de alguna manera con mucha sensibilidad para llegar a todo el mundo y a ver si de alguna manera los valores van cambiando a medida que van pasando los años. ¿Era la primera vez que a través de Opción, Ana Lidia, realizabas un trabajo de este tipo o habías hecho algo parecido ya anteriormente? Había trabajado, habíamos trabajado desde Opción, tanto yo como el resto del equipo, en procesos de sensibilización, en procesos de elaboración de contenidos, en programas, pero no en este formato de vídeo cortometraje actuado, digamos, parodiado, y la verdad que ha sido muy interesante. Y ha sido imprescindible la participación también de Happy Producciones, porque cuentan con una sensibilidad, que como decía Tania, es imprescindible, a la hora de captar las imágenes, porque, claro, y a la hora de aportar ideas, porque además se han involucrado, no han venido simplemente a grabar lo que nosotros les hemos indicado, no han hecho simplemente un plan de rodaje en base a lo que les hemos indicado, sino que también han aportado al guión, también se han involucrado desde el principio, queríamos contar con una productora que se involucrara desde la definición de contenidos, y como ellos mismos decían, que tradujeran nuestras ideas en imágenes, porque también cada profesional piensa en los mensajes en un formato, y aportaron ideas nuevas, surgieron cuestiones nuevas, tanto por ideas de las y los jóvenes que participaron en el mismo momento, o sea, que hubo cosas que incluso cambiaron durante la grabación, y también en el momento de montar los vídeos, y la verdad que han hecho un trabajo estupendo, con una visión muy importante para hacer trabajos de este tipo, que cualquier cambio, cualquier cuestión sutil, puede dar lugar a enviar un mensaje u otro, la verdad que estamos muy satisfechos, y nos encantará continuar trabajando en este tipo de formatos, porque nos parece además hoy en día que para trabajar con jóvenes es de los más adecuados. Bueno, tenían un adotado por aquí un hashtag también, que es el Mogán sin violencia de género, grábatelo jóvenes con mucho que contar, lo que hemos estado hablando durante todos estos minutos, te iba a decir que si después de todo este trabajo y esta implicación, crees que hay que futuro, que estos jóvenes con este material, y también con lo que ellos mismos están comentando, vamos a conseguir que de una vez por todas nos concienciemos en este grave problema. Bueno, a mí me parece que el hecho, no solamente de poder contar con un material que, como decía la Concepción, se va a seguir transmitiendo, se va a seguir difundiendo y puede servir durante no sé cuánto tiempo, y puede llegar a no sé cuántos lugares hoy en día, sino a mí también me parece que el grupo de jóvenes que ha participado, estos 10, 12 jóvenes, chicos y chicas que han participado en el municipio, se convierten de manera espontánea en agentes de igualdad, es decir, que ellos mismas y ellas mismas, con lo que ya sabían, con lo que han podido recibir de este proceso, con su propio ejemplo, con su propia manera de hacer las cosas, se pueden convertir en modelos de cambio, y yo creo que eso es importante, porque es plantar semillitas que vayan creciendo y que se vayan reproduciendo, para que poquito a poco la violencia de género vaya siendo minoritaria hasta que ojalá algún día deje de existir. Ojalá que sea de esta manera, ¿no, Daniel? Que por iniciativas de este tipo no va a quedar, y por la concienciación y por ese día a día y ese trabajo que se realiza no va a quedar. Otra cosa es cómo sigue evolucionando esta sociedad en la que vivimos. Hay que hacer hincapié y hay que seguir trabajando. Eso lo tenemos claro, tanto nosotros como cualquier persona que sepa que el camino por el que van, desgraciadamente, pues algunas personas no es el correcto. Pues no sé si querían añadir algo más a Lidia, a Tania, y si no, pues como hemos dicho a lo largo de esta entrevista van a ir pudiendo ver esos vídeos y en los próximos días estarán también a través de todos los canales de comunicación del Ayuntamiento de Mogán para que todos los ciudadanos del municipio y también de todos los lugares pues se conciencien y a la vez también disfruten del trabajo de estos jóvenes del municipio. Sí, solamente aportar que creo que estos vídeos, que espero que les gusten, sirven no solamente para prevenir sino también para igual servir de chispa de despertar para aquellas mujeres, en este caso jóvenes, pero igual no tan jóvenes también, ¿no? Mujeres de todas las edades que puedan estar en esta situación y que el verlos les pueda servir de chispa para pedir ayuda, para decidir salir de esta situación de violencia, que como bien decían las y los jóvenes, ya lo verán en los vídeos, a veces es muy complicado, va más allá del raciocinio habitual, el síndrome de Estocolmo que se produce en situaciones de violencia de género y que muchas veces desde fuera no se entiende porque no salen de esa violencia y es porque es muy complicado a muchos niveles y esperamos que ese trabajo y el resto de trabajo que hacemos pueda ayudar a prevenirlo pero también a que las mujeres que están en esa situación puedan encontrar la salida lo antes posible. ¿Algo más a añadir, Tania? Nada, aquí estaremos siempre trabajando, recordarles a todos que hay un servicio, que trabaja diariamente, que cualquier circunstancia, duda, esa salida que como bien comentaba Ana Lidia, necesiten, también estamos nosotros aquí como administración más cercana porque siempre hay salida y no hay por qué tolerar, en este caso, situaciones de violencia. Tania Alonso, concejala de Servicios Sociales, Ana Lidia Fernández-Layo, directora de Océanate, muchísimas gracias a todos y ya saben que las puertas de RTVE siempre están abiertas para este tipo de temas tan sensibles en los que todos estamos, yo creo, en la misma lucha. Muchísimas gracias a todos. Bueno, y a ustedes, nada más, como siempre, gracias por la atención prestada, ya saben que aquí, como siempre, hablando de temas sensibles, en este caso, de la lucha, en la que todos debemos de estar concienciados de la violencia de género, de violencia contra la mujer y en este caso, siempre nosotros aportando también desde RTVE. Muchísimas gracias a todos, hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!